Ya llegó su pinche dios en la sabrosura del peluche en el estuche Si, tenemos el top 5 cuadro de honor de pepiches y escorpiones al volante Temático, ya sabes, aquí lo vamos haciendo Y bueno, una de las tetas indígenas que me debe prácticamente la vida entera es el doblaje Si, a huevo, a huevo wey, no son dobladores, no sean pendejos wey Veo tanta gente estúpida diciéndoles como se les pegue su pinche gan Actores de doblaje Si, de esos que se formaron en las salas desde la pinche penumbra Desde la oscuridad, desde la caca Desde ahí, empezaron a brillar poco a poco hasta que fueron tocados por un dios, por mi Y entonces, pum, los llevé al estrellato Y gracias a Dios, escorpión dorado y el semidios de Alex Montiel La gente los pinche conoce a huevo wey En el quinto lugar de los videos más vistos de escorpiones al volante con actores de doblaje Está Carlos Segundo, si, la voz de la ex voz El vaquero Woody Tu eres un juguete La voz del piccolo da macu No, sabes muchas cosas sobre ellos, ¿verdad? Este cabrón, este crinchi cara de bíber Que el wey tiene complejo de chofer wey Que a huevo quería el manejar Pues si, manejale cabrón entonces Y vas a poder manejar ¿Tú crees que es fácil manejar con las cámaras en frente de ti? Por supuesto que no ¿Cómo le bajo aquí? Uy, estos son de los nuevos que son eléctricos Ya no se usa las manijas señor Claro, claro, si ya sabía yo Si soy de la pelea pasada Ahí se fue a dar cuenta lo que es la verdadera fama wey El peluche en el estuche en su máxima expresión La jugosidad andando De nada pinche Carlos Segundo Cara de mi miembro En quinto lugar con un millón Carlos Segundo para los que no estén ubicando Esa pinche cara de galán cabrón Digo, es difícil que no lo ubiquen Pero habrá alguno por ahí Habrá uno que otro Así casi contados con los dedos de una mano De un wey mocho Y sobran Y sobran Pero Carlos Segundo es de estos Pinches actores que le llaman de los del pinche doblaje Exacto Que dice que hace pinche voces Y que dice que le hace la mamada Y que Dices que Dices actores que no son suficientemente guapos Y terminan haciendo Siendo actor de doblaje Pero tenemos voz de guapos Y entonces hacemos doblaje Y no acabamos de luchadores Pero vamos con el cuarto lugar ¿Quién está? En paz descansa Ay, este pinche Ricardo También que me caía Cabrón, no mames Ricardo Silva en cuarto lugar Mira, no mames Ese cabrón, qué pedo, wey ¡Un escorpión dorado! Ese pinche señor A ver, wey Te doy ran, si quieres, wey Sí, sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, wey? Pásale Pues estoy muy emocionado En encontrarte aquí En Coñocán Soy Ricardo Silva Acuérdate de mí El que canta Chala No, mames Chala Súbete, culianoso, wey Antes de que cometiera La pendejada de morirse Digo, todos la van a cometer Pues son mortales Los entiendo De todos modos Que lo entiendan No significa Que no les pinche Pueda reclamar, cabrón Porque ya fui y regresé Pero yo me manejo En todos los pinches Planos astrales, wey Sí, este cabrón, wey Era una pinche pistola Era el que cantaba Muchas de las pinches canciones De las películas De las series De los dibujos animados De todos los pinches temas Cuando comenzaban Ahí salía su voz De Farinello Y del pinche Ricardo Silva Se pubertos del mundo Al huevo A huevo Háblale a unas amigas, wey Para que se pongan chingón Vengan Vengan, se van por el El cielo voy cruzando Siempre y con valor Con valor Hay razón para angustiar Cátale, wey Cátale, poli Porque una sorpresa habrá Tú me ya has dado el gol, wey Ahí está Ahí va el coro Ahí va el coro Échale, meyes 1.8 millones de visitas Este cabrón llegó a atender Y hasta el pinche gira Hizo conmigo, cabrón a huevo Se ponía a cantar acá Las del pinche Dragon Ball Y demás Era toda madre el pinche Ricardito Que era de mi cagada Y tan chingón Y tanto lo pinche cogieron Que llegó el cuarto lugar De pinche visitas De todos los escorpiones al volante Con actores o gente del doblaje ¿Qué me veías, pendejo? De chiquito Me gustaba una chica de No, ma La de los pinches rescatadores Las ardillas rescatadoras Sí Esa está chida Tú la cantabas, wey ¿Mierda? Ahí está, pendejo Ahí te va, wey Ahí te va, pinche chucho Para que ahora sí Canta, pendejo Vámonos con el tercer pinche lugar Sí La medalla de bronza Es para otro cabrón De los que ya son De pinche casa, wey Sí El Mario Castañeda Hasta fue mi rubi Terminé corriendo La cara de mi Sí, me cagó Me caga Siempre me ha cagado Pero la pinche vida Me lo ha puesto Yo no tengo la culpa, wey Fue mi rubi Así que no se pierda También se busca rubi ¿Qué dicen? Preparate este detalle ¿Esto es minimalista? Esto no es minimalista Esto es un Una pared a Lego No, ¿para qué es Lego? Es el Scorpionverse Lo hice para ti No lo hice por mí Lo hice para ti Para recibirte con algo Ah De De mí Algo personal hacia ti ¿Lo hiciste por mí? Exactamente ¿Y yo dónde estoy? O sea, la amistad O algo ¿O estás acá atrás, wey? No, wey Porque Es cara fregada ¿Qué, wey? Se toma una semilla del ermitaño Y se abre la boca Ayudándolo Porque a veces no quieren cooperar Entonces Se introduce la semilla del ermitaño Y se les obliga Que se la traguen a la fuerza Eso es Debemos ser Muy pacientes con él Eso, está perfecto Y ahora Como pueden ver Ha recuperado la conciencia Ahí está Así se preparan Semillas del ermitaño Semillas del ermitaño Saben mejor Cuando estás madreado Pero ahorita Estamos hablando De la escorpión al volante Si fue de los primeros Actores de doblaje Que se subió ¿Es cierto que tú eres El Luis Miguel del doblaje? Pues Te juro que no es Por la dentadura Ni por las canciones Convención de doblaje Donde no está Mario Castañeda Vale madres No es convención de doblaje Ah, ¿sí? ¿Sabes que soy Soy Mega afortunado La neta, sí ¿Por qué? La verdad, sí Pues porque Es esto que el doblaje Era así antes Como los mineros del arte Los que nunca se ven Etcétera, ¿no? Y de pronto llega internet Twitter, Facebook Y el escorpión dorado Y el escorpión dorado Y neta, sí, o sea 2.7 millones de visitas Para el Mario Castañeda Al volante La voz de Goku Pongan atención Dentro de muy poco Tengan por seguro Que esas tres personas Aparecerán Cuentan con mi promesa La voz de Kevin Arnoldo No cabía duda Linda era realmente Realmente Una gran chica Y del de este Don Ramón Mira, chavo Tú cállate, ¿sí? Y cualquier cantidad De pinches voces La de Bruce Willis No mames, güey Ya consíganse otro pendejo ¿No? Ya, güey ¿Qué oíste? A veces se te olvida Que soy detective Hay mucho vapor En la regadera Como si alguien Acabara de salir ¿Tú sigo? ¿También es el doblaje? También ¿Ves, güey? Pinche nepotismo No, no, no O sea Me han preguntado Oye, ¿y qué? El abolengo cuenta Bueno, obviamente, sí Pues sí, abre una puerta Pero en el doblaje Si no funciona Pues no funciona Ay, por favor, güey Al tienes al pinche Pepetaño Macías Que ya estás Director es Y ahí sigue Vámonos con el segundo lugar Medallo de plata ¿Para quién? Un pinche combo breaker De cabrón a huevo Dragon Ball Broly En este proyecto Pues tengo que ser la voz De Broly Que... Ni modo Sí, pues sí ¿Eres Broly? Sí ¿Entonces el que le rompe Su madre a todo el mundo? Trata Sí Trata Pero no Dos, tres Dos, tres Sí, una de las tantas películas Que ha sacado últimamente En el cine De los pinches Dragon Balleros, güey Y fue al regreso De varios de ellos Ahí estuvo el pinche Lalo Garza Que ¡Ah! No mames Le damos fama, güey Y después se queja De los pinches youtubers Chingó, pinches Lalo a huevo Escupiendo para arriba, güey Acabando el show En aquella época Al final Habían dos chicas Y una le dice a la otra ¿Puedes mandarle un saludo A mi amiga? Por favor Con la voz Yo hago en... En Naruto Yo hago un personaje Que se llama Gara del desierto Hola, güey, ¿cómo estás? Mi nombre es Gara del desierto El pinche René Otro güey Que escupe para arriba Cada cinco minutos Quejándose de las redes sociales Y de los youtubers Y son los que los reviven Cabrón La huevo Chingones, cabrones Eh, súbditos del escorpión Soy René García La voz de Vegeta El príncipe de todos los ayayines Dije Vegeta No vayan a empezar a... Vergueta A trocar El pinche Gerardo Lo rellero Si no la ha cagado Este, el pinche Freezer Y no lo hemos hecho Después lo vamos a pinche invitar También en Sailor Moon Soy Darien Tu exido más Y llegué a una convención Y había una muchachita En el pasillo Y me dice Señor, ¿me puede hablar Como Darien? Le digo Sí, mi vida ¿Quieres que te diga La frase que él tiene? Sí Mi amor por ti Es más grande Que el universo Empezó a temblar Y le dije ¿Estás bien? Pero mi amor Pero no te ofendí No, no, no No, no, no Está bien así Pero ya no hablé Ya no hablé Le digo ¿Pero por qué ya no quieres Que hables? Si primero me pides Que te hables Y ahora ya no No, ya no hablé Por favor, por favor Ya no hablé Por favor Le digo Mi vida Te ofendí Nada más te dije Mi amor por ti Es más grande Que el universo No, no, ya no Ya Ya No No mames Y luego el otro Ricardo Boost 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 Ase güey Tortuga Cross Buscando a Nemo Ah, la gran Tortuga Cross Exacto Que todos hemos deseado Tortuga Cross Ay, si es famosa Si es famosa ¿Cómo hablaba? Sí Ah, de repente Tú hiciste ¡Waah! Lo hice ¡Waah! Y lo hiciste ¡Waah! El punto es que Se la ha pasado de poca Amado Estaba muy cagado Estamos en la mitad Del desmadre De las gasolinas Güey Cuando la pinche gasolina Se fue hasta el cielo Que no había Güey Todo ese pinche desmadre Estuvo muy cagado Todo el pinche contexto ¿No hay gasolina? ¿Desde antes? ¿Desde cuándo? ¿Y hasta cuándo va a estar así? Ah, es una buena respuesta Ni un día antes Ni un día después Es cierto que tienen tomas clandestinas Aquí para podernos despachar Echamos desmadre Y se subió Ricardo Sirva también a eso Está en dos casillas El pinche Ricardo Ricardo ¿Cómo estás? Mi querido Bien a todo Muy contento Sobre todo De encontrarme con esta banda Mira Estamos hablando de ti Por las cosas buenas Sí, sí lo creo Sobre todo de ti 2.8 millones Para este ensamble De actores de doblaje Que se subieron Con su dios El escorpión dorado A ser confesados Por la palabra De un pinche dios Y en el primerísimo pinche lugar Está el yoga Empieces con la cabeza Las víctimas quedan Confusas No sienten el El Deadpool Increíble Quiero, 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 quiero Un niño O una niña Lo que sea que nazca Pero que nazca bien El Capitán América Hoy vi a un grupo de ballenas Cuando pasaba por el puente ¿En el Hudson? Hay menos barcos Está limpia el agua Ya, ya, cabrón No mames No consiguen más pinches voces Para que se las quiten Es lo bueno de vivir En un mundo de gente muy estúpida Entonces Pues los poquitos buenos Pues son los que Sobre el salón Y el Pepe Toño Macías No mames La rompió Subiéndose primero Como Deadpool Oye, ¿qué opinas tú De los X-Men? La verdad es que me caen muy bien Pero están insistiendo Y insistiendo Y insistiendo Y creo que va a llegar un momento En que Tendré que juntarme con ellos Mi amigo coloso Me tiene ya también Hasta el culo Y después ya hablando Más a nivel personal Como pinche actor Yo veo que de repente Hacen sus pinches grupitos Y salen entre ustedes También bien Así bien culo ¿Te tienen envidia Uno que otro culero ¿Sí o no? No, seguramente sí Sí, seguramente sí ¿Y qué les dices? ¿Les escupes o los meas? No, quisiera Pero pues no La verdad es que Yo siempre he pensado Mi querido Scorpión Que cada quien tiene Lo que le tocan pues ¿No? Y si alguien se queda Con algún papel o algo Pues bueno Que chingón por él Si yo me quedo Con un papel O si tengo oportunidad De interpretar algún personaje Pues si a los demás Les den envidia Pues supongo que habrá muchos A los que no Y a los que les da gusto Y supongo que habrá muchos A los que les dé Una pinche envidia terrible Aparte el güey Ni le gusta que los pinches Reconozcan Y ándale güey Lo volví famoso Para que se le quite Ándale pinche pepeto Tres millones de visitas Tienes de ese pinche video De Scorpión al volante Se la paso chingón güey Lo llevé a la pinche fama Le presentaste al pinche Ryan Reynolds John Ah güey Ese video también Vaya a ver Está en otro pinche canal Que mi respeto es para La Dax Mundial Y la lata está bien cabrón Güey Pepetonio ¿Cómo estás? Nos hicimos Finalmente Face to face Sí Es un gran honor Estar aquí con vos Porque soy un gran fan De ti Porque te veo en muchas Pícturas En el resto de paz Policía En el departamento En la mujer en el oro En la vida En la vida Deadpool Of course Wow 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 I love your work And I'm so nervous Wow I love your work Don't be nervous please Oh my god This is No I'm happy I'm so happy I am too I'm so happy to meet you Ahí la tienen Top 5 de los Scorpion al volante Con los actores de doblaje ¿Qué? ¿Cuál les gustó más? ¿Ustedes? ¿Cuál de las? ¿Ya lo habían visto todos? ¿O andan en la pendeja Y les falta alguno de ellos? Díganme cuál es su pinche favorito Y a quién les gustaría Que subiamos próximamente Aparte de ellos Hay un chingo de gente más Que ya se subió El Scorpion al volante Así que aplíquense Pa' que vayan a ver El del pinche de Tinoco La voz del Thanos La voz del Iron Man El Ichi Duglobrobrovich Sigan todo el pinche contenido En los otros top 5 Que están aquí mismo En la lista de reproducción Del top 5 de Scorpiones al volante Temáticos Soy el Scorpion de Dado Sígueme en las redes sociales Y me saludan a su hermana Y a su mamá Nos vemos Pelucho de la estuche ¡Ah!